Siendo partícipe de un momento histórico, presenciando la salida del escuadrón guaraní compuesto de tres aeronaves AT-27 Tucano, un cazador 12, 13 señores oficiales, 10 suboficiales con destino a la ciudad de Natal, República Federativa del Brasil para participar del ejercicio multinacional táctico operacional de empleo de fuerzas aéreas. Particularmente, como ministro de defensa, les reitero mi orgullo, mi satisfacción y mi confianza en el trabajo de todos ustedes que la Virgen de Loreto les proteja, les bendiga y les guarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!